Por 141 votos a favor y una abstención, la Sala de la Cámara aprobó la resolución que pide al Ejecutivo, solucionar las demandas de personas pertenecientes a la región de Magallanes y la Antártica. Demandas que giran en torno al pago de los ahorros efectuados a las prescripciones de la Ley 12.855 de febrero de 1958, que incrementaba las imposiciones de los cotizantes de la ex Caja de Empleados Particulares de la entonces provincia de Magallanes en un 4%. El documento señala que el 15 de diciembre de 1977 se promulgó el Decreto Ley 2071, que derogó la citada ley anulando el abono de un año por cada seis años de servicio, poniendo fin a la cotización del 4% adicional. Por esta razón, miles de cotizantes se vieron afectados, ya que los ahorros no tuvieron retorno ni recompensa. En tal sentido, el documento parlamentario cree, razonable y justo, el despliegue de esfuerzos por parte de las autoridades gubernamentales en torno a subsanar esta deuda histórica que se arrastra por más de 40 años. ¡Gracias!